Y el mejor deportista de Tucumán, el premiado por la Gaceta en esta décima edición es... Julio Parías Cabello. ¡Bravo! ¡Felicitaciones Julio! ¡Qué año para Julio Parías Cabello! ¿Nos recordamos? Julio juega de tercera línea en la primera de Tucumán Rugby. A los 33 años vivió su mejor temporada. Interó los seleccionados nacionales, los Pampas, los Caguares y los Pumas. Se coronó campeón indicto con los Pampas en la Vodacom Cup que se jugó en Sudáfrica. Fue el sexto titular de los Pumas en el Mundial de Nueva Zelanda. En el último partido con la Celeste y Blanca le anotó un try a los All Blacks que quedará para la historia. La actuación en el Mundial y en especial en el partido contra los All Blacks fue loqueada por la prensa internacional. Julio Parías Cabello, mejor deportista del año 2011 de los premios La Gaceta. Muy merecido, fuertes los aplausos. Y fuertes los aplausos también para los 34 deportistas. Así es, fuertes los aplausos para cada uno de ellos. Les contamos un chisme. Deportista del año, Julio Parías Cabello. Está en segundo lugar Emanuel Luchenti. Y en tercer lugar Miguel Amargós. En cuarto lugar Valeria Ale. En quinto lugar Lucas Mohamed. No obstante lo cual, aquí están los 34 mejores deportistas del año. Les pedimos un aplauso para todos ellos.